El clamor de mi pueblo ha llegado Estoy listo para irnos a buscar Cuando todos se amen como hermanos Y en mi iglesia se entiende pecar Hermano, tú que hablas de tu hermano Hermano, tú que hablas del pastor Así quieres llegar hasta los cielos Sin fe y bondad y sin amor Pastor, tú que velas por las almas A ti también te quiero exhortar Que corrijas los males de la iglesia Porque en huella cuenta que tendrás que dar Amonesta a todos que se perciban Pelando el ayuno y oración Yo Jehová de los cielos soy aquel Que habla en este día la congregación Yo soy santo y habito entre los santos Donde hay paz, amor, habito yo Donde existen los agravios y rencores Ahí enamora el Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!